¡Aquí está en la ruta de la lucha de la marina de guerra! Puerto Cunas, Cali, Tacunas, Huichas, Canjaco, Maicuna, Pimentel, San José, Multiboyas, Chaycunapi, Chaycunajariki, Lambayeki, Pintarico. Y en la ruta de la lucha de la mar, la 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 de la playa, la de la playa, la de la mar, la de la mar, la de la mar, la de la mar. La de la mar, la de la mar, la de la mar, la de la mar.